El otro problema que tiene Pemex es que tiene una deuda, esa sí, muy grande con respecto a otras compañías petroleras del mismo tamaño. Tiene una deuda de 107 mil millones de pesos. Esos son casi más de 2 billones de dólares para que sus lectores, quienes ven Milenio, tengan una idea. Eso es como tener el presupuesto de la Ciudad de México por 10 años. Entonces, lo que tenemos que hacer son dos cosas. Tenemos que irle disminuyendo su carga tributaria para que tenga más recursos para inversión. Y lo tenemos que hacer de manera paulatina y así lo hemos venido haciendo, porque nosotros tenemos que buscar dónde vamos a sustituir esos ingresos.